Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Jack 2. Vamos a las montañas, que le tenemos que dar la semilla de la vida a Samos, el Samos joven. Así que, vamos a dársela. A ver, señores, aparten. Patrullando sector 9. No te quiero golpear, que luego lloráis. Llamáis a la guardia carmesí y me costáis un disgusto. Eso es lo que hacéis. Aparten. A ver, una motillo. La tuya no, papá. No quiero guardias carmesí, por Dios. Madre mía, estás en fila. ¡Ven, una motillo! A ver, esta no es mi dirección, pero me sirve. Vámonos. Esta era una misión de proteger a Samos. Y no dejaban de venir. ¡Venga, cabeza chapas! ¡Venga, cabeza chapas! Así que, a ver qué tal se da. Voy a revisar, a ver. Cuatro balas de pacificador. Cincuenta y tres de la amarillita. Cero de tambor vulcán. Esto es malo. Y cien de dispersora. O sea que, básicamente, cuatro tiros de pacificador y cincuenta tiros normales. ¡Aparta, señor! Bueno, pues a ver qué tal se da. ¡Ostras! No ha petado de milagro. Si no, mal empezamos la misión. Abre la puerta, bonita. Lo sé. Gracias por el aviso. ¡Ale, hop! ¡Chan, chan! Te ponen suspense. ¡Y ale, hop! ¡Dadme balas, please! Dispersora estoy llena de estas. Vale. ¡93! Casi la mitad del cargador. Son doscientas balas. ¡93! ¡Iy! Tenemos casi la mitad. Debería buscar más balas. Bueno, vamos a probar. Entiendo que cuando vayas matando cabezachapas, te irán soltando balas. O eso me gustaría pensar. Venga, vamos. A ver. Descubrí jugando, esta vez, que aquí había un atajo. Donde se supone que es, ¿verdad? Por aquí, recto. Que fíjate, me lo habré pasado cuarenta veces este juego y este atajo no me lo sabía. A ver. Yo me daba la vuelta entera por debajo de la cascada, ¿eh? Efectivamente, es un atajo. Pues no lo sabía. Nunca es tarde para aprender cosillas. Echo. Samos me dijo que... Es decir, me dijiste que... Me refiero a tu antiguo yo. Bueno, lo que sea. ¿Querías la semilla de la vida? Sí. Su poder me permitirá hablar con las plantas. Ahí está. Recibido. Estamos en cabidón. Los veo. Ya. Protégeme de esos guardias. He de hacer importantes preguntas a las plantas sobre nuestro futuro. Muy bien. Eran guardias carmesí en vez de cabeza chapas. Efectivamente. Cuidado que por allí también suben, ¿eh? Hay que vigilar los dos lados. No, solo vienen por aquí de momento. Vale, dispares. Te he pegado una pata en el pecho. Tampoco... Oh, ya se me han colado. Mira al pequeño Samus. Oh, oh, oh. Me van a reventar a Samus, ¿eh? Es que hay que vigilar los dos lados y lo odio. Vamos a ir acumulando balas. Este tío sabe cómo luchar. Mientras no vengan los voladores, estamos bien. Míralos. Creo que lo he reventado. No, no viene nadie. Hola, ¿dónde se me ha ido el pacificador? La amarilla, la amarilla. Vamos bien. Estamos bajo fuego intenso. ¡Eh! Pero disparar a Samus en vez de a mí. Estoy muerto. Tío, ponle un WhatsApp a la semilla. ¿Qué tienes que hablar tanto? ¿Cuánto queda? Estoy en un toque. No, dejarle WhatsAppear. ¡Eh! Voladores. Perfecto. ¿Alguno más? Samus, deja de hablar. Me estás poniendo nervioso. Por ahí vienen más. Ah, ¿no? A la primera. Yuhu. Sí, ¿verdad? La semilla de la vida arroja una visión terrible. El varón planea destruir la piedra a precursor. Quiere partirla en dos. Si lo hace, la energía liberada será inimaginable. Destruirá el mundo entero. Acabará con la vida. Las plantas suplican protección. Debes detener al varón, Jack. Para le sea como sea. Muy bien. Lo haremos. De todas maneras. Adiós, Samus. ¿Te puedo pegar ahora? Me encantaría. Me deja tontito. A mí. Ah, ¿se puede trepar al árbol? No lo sabía. Joder, pues podrían esconder aquí algo, ¿no? Nada de nada. Mi pregunta. ¿Para qué? No, Samus es súper urgente que hable con la semilla. ¿No se supone que nuestro Samus del futuro ya hizo esto, en teoría? Debería decir, a ver, vas a ir y te van a decir las plantas que el varón va a partir la piedra. Él ya lo sabe. O sea que me podía haber ahorrado esta misión y al joven Samus también. Imagino que es el tema, ¿no? Ese de siempre de que meten el tiempo. De, no, es que el del futuro no puede intervenir contra el... Con el del pasado. Que si no, bla, 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 bla. Ah, yo soy ese Samus y hago... Que el varón va a hacer esto. De hecho, ya lo... Si es que sabe todo, le hubiera dicho. Mira, la tumba de mar está aquí, tío. Ir con un martillo. Pon, pon, pon. Y reventarlo. Bueno, en realidad... Pillamos a Samus después de lo de la tumba, ¿no? La tumba de mar. Sí. Bueno. Ahí me salvo, pero ese Samus ya sabría mucho. De lo que está por venir. Bueno, no, en realidad, ¿no? Sí, sí, sí lo sabría. Que me hago yo un propio lío. Me hago yo la picha un lío. Con los viajes en el tiempo. Mira que soy anti... No me gusta la idea de los viajes en el tiempo porque es muy difícil que me convenzca. De, vale, es perfecto. Porque, por ejemplo, hay cosas que me revientan mucho. En plan de... No, es que no te metas en la línea temporal. Debe suceder. Bobadas. A ver, tenemos a Brutter y a Bean. Para, por ejemplo, Harry Potter. No sé si lo habéis visto. Que mete en el tiempo. Vamos a ver Voldemort en la primera peli. No, mata a los padres de Harry. Oh, no, es el mago tenebroso más grande. Tío, Dumbledore. Tú que eres tan poderoso. Dale tres vueltas y espérale con la varita en la mano. Antes de que los mate... No sé. Es hermano Jack y amiguito naranja. Gracias a Totten, yo veros. Vosotros ayudar a Lurkers una vez. ¿Ayudar otra? Mira, Brutter, ahora mismo tenemos que ocuparnos de nuestros problemas. Pero, ¿tú saber de jaleo? ¿Tú montar en excavación? Yo conocer cuevas como palma de mi mano. Y tumba de mar no estar allí. Ahora, cabeza chapas, encontrar mi aldea Lurker oculta en cuevas. Ellos morder y hacer daño. Y mis hermanos Lurker estar atrapados como animales. ¡Ejem! ¡Son animales! Nosotros ya no ser malos, malísimos, amiguito naranja. Ser buenos ahora. Cabeza chapas, ser malos. Ser enemigos. Supongo que todos estamos en el mismo barco. Un barco que se hunde a plomo, colega. Por favor, vosotros salvar a seis hermanos Lurker y Brutter besaros los pies. Son en naves, ¿no? Sí. Creo que me iban a ir... Me iban a hacer ir a la cueva otra vez. No me apetece, la verdad. De todas maneras, tumba de mar no estar allí. Pues vas un poco atrasado. Ya sabemos dónde está. ¿Cómo vamos de... Tambor Vulcan? Muy bien. Facilito. De todas maneras, le voy a tirar un pacificador a... Por ejemplo, a este. Mira. En cuanto asome. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Hala! Lurker libre. Aunque me la han disparado un poquito a cuenca. ¡Sube! ¡Que te llevo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Eres bobo? Es bobo. Es bobo. Me van a reventar la moto al final, ¿eh? En efecto. Mira, te atropello yo solo. ¡Venga, monta ahora! Me ha tocado el Lurker. El Lurker bobo. ¿Por aquí no es? Creía que había que llevarlo solo a... ¿A Brutus? Pues no. Mira, ahí hay otro. Ah, pues es aquí. Está cerquita. Es verdad. Había como túneles. Lo aquí ya. Vete, que no te quiero ver, bobo. Voy a cambiar de nave. Que hasta me la han reventado. Sé que había una más cerca, pero... Voy a por la más alejada. ¿No fuego tanto, no? Sí, sí, es tan lejos, sí. Aquí hay una. ¡Pipa! Pues que la verdad que con el pacificador salen disparados. ¡Ay, no, no, no! ¡Monta, monta! ¡Sube, que te llevo, papá! Vale, está cerquita. Cuidado. ¡Hostias, cañonosaurio! Vete a tomar por saco. Tengo otro literalmente aquí. Dios, es que salen a cuenca, ¿eh? Eso con el tambor vulcan no pasa. Caen más suaves. ¡Ya tengo el tonto otra vez! ¡Mírale! ¡Ah, se va el suelo! ¡Eso que te joda, Jack! No necesito tu ayuda. Me parece bien. No, ese lurker es más listo. Dice, no voy a montar yo la nave para que me disparen. Yo me estiro de aquí. Te la cambio. Cuidado, señorita. Menos mal que se ha agachado. Si no, menudo ostión en toda la piñata. Me iba a pegar aquí. ¡Cuidado que esto hay! Por hacer el tonto así. Dios, me suena que con eso te podías estrellar. Ahora cambiamos de nave. Eh, no me persiguen. Voy a guardar el pacificador. Esa bala... La tengo cariña. ¡Oli! ¡Venga, lurker! Tú eres listo, ¿no? Sí. Este sabe cómo montar el motor. Lo bueno que estaba aquí, ¿no? En esta esquina. ¡Eso! Y ahora vete. Olvida mi nombre. Hola. Eh, caballero. Mire usted por dónde conduce. Venga, quedan dos. Aparta, gordín flash. No tengo otra cosa que hacer que detenerme. Aula. Esa moto lleva mi nombre. A ver, capullo. He dicho que llevas mi nombre. Gracias. A ver dónde están las que falta. No creo que estén muy lejos. Aparta. Aquí viene. Uy, no. Quita motillo. Ven aquí, guaperas. ¿Vamos? ¿Para dónde? No. Tu no no es creíble. Lo sigo diciendo. No. El otro lurker estará por aquí. No, muy lejos. Míralo. Lo liberaría ya, pero se van a hacer la picha a un lío y no quiero jadear. ¡Mira, un jackhole! Ay, ya me he liado la dirección. ¿Tiras tú solito? Venga, que te llevo. Ah, bueno, menos mal. Ha saltado por encima de la valla. Ah, ha sido un trayecto muy largo. Pon el aliento de una mofeto culebra. Vosotros ser héroes del pueblo lurker. Golpear nuestros pechos es el señal de agradecimiento. Vosotros ahora miembros de honor de tribu lurker. Nosotros no olvidar. Si necesitar, ayudaros siempre. Gracias, golpear pecho. Yo también. Ay, me he hecho daño. Misión de Bean. Qué asco, Bean. Lo diré siempre. Guarda el arma, Dax. Me ha salido mal. Quería haberlo saltado. Por aquí. Te salto. En toda la cara. Me he emocionado. Le he dado el joystick, perdón. Podéis dejar de perseguir. Que he hecho. Destrozar seis naves. De lurker que seguramente queréis vender y sacar pasta. Tampoco es para tanto. Qué llorita. ¡Apárcamela! A ver qué quieren. No lo puedo creer. Estábamos tan cerca. El varón nos robó la piedra precursor delante de nuestras narices. Y después de tanto esfuerzo, Thorne ha traicionado a la causa. Thorne tenía buenas intenciones. Protegía a uno de los nuestros. Hay que recuperar la piedra. Estoy en ello. Sí, estamos en ello. Es subestimado al varón. Y ahora parece que también tiene al niño. Pensad, ¿cuál será el siguiente paso del varón? Bueno, si yo tuviese la piedra precursor con todo ese poder, la osaría para hacerme un palacio gigante. Un palacio con el harem de mujeres más grande jamás visto. Pondría una piscina llena hasta arriba de chocolate con un poco de menta. Sí, una piscina enterita de chocolate espeso. Y luego las chicas y yo saltaríamos dentro y... ¡Ay! ¿Qué? Quiero que vayáis otra vez a la plataforma de perforación. Si destruís la torre de control principal, el varón no nos podrá hacer daño con el eco por un tiempo. A sus órdenes, vegestorio. Vale. Me gusta Daxter. Tiene un pensamiento muy guapo. Lo que se haría con poder. Lo haríamos todos. ¡Oh! ¡Robot! Te odio, robot. A ti y a Errol. Ya lo puse de título de vídeo. Además que no me podía bajar de él, ¿no? Había como gas o algo de eso. No me acuerdo. Sé que había algo difícil. Venga. ¿Te daba aquí? No. Ahora. Cuidado que es que te echa para atrás el puñete. No, aquí explotaba esto y había una cuenta atrás o algo de eso. Y tenías que venir pero a toda leche. Había que hacer algo. No me acuerdo, ¿eh? Pues nada. Me acabo de matar. No me acuerdo, ¿eh? Tampoco hace falta que me dejéis tan afuera. Ahora echamos un vistazo a la zona. No me acuerdo, ¿eh? ¡Sexo! Es que me resulta raro el movimiento ese. Sé que es para coger piedras, pero es... Ven, cariño. Que te cojo el culo, ¿ves? Tiene garra y todo. A ver, que mire. Esto no sube cien por cien. A ver, me huele que hay una palanca. Que tendrás que golpear. Pero por allí... Vale, la palanca la veo. Ahora bien, ¿cómo subo hasta allí? Está, esa plataforma sube en vez de bajar. Pero yo no puedo subir. Te acabas de morir. Si llegas. Si me caigo o no. Vale, descubierto. Ya lo hacemos bien. Nos vamos a hacer un poco el bobolón. A la tercera va la vencida. Ya lo dije. Un boxeador. Y hora de tocar nalga. ¡Aquí te pillo! ¡Aquí te pillo! La verdad que no tiene que molar que te pegue un puñetazo este robot en el pecho. Imaginaos que esté vuestro pecho. ¡Pum! Cuidado. Menuda yo ya. Sí se llega. Sí se llega. Vamos a aparcar bien el rebotillo. Perfecho. ¡Buah! A ver, lo voy a hacer con el arma sacada. Porque hay que... ¡Otra vez me caigo! Os llevo allí, por Dios. Me ha costado más de lo que me gustaría admitir, ¿eh? Subir aquí. No, en realidad dos intentos más. Era con un salto normal. Menos mal. Imaginaos que está mal aparcada. Venga, adelante. Esto era bien rápido. Uno, dos y recto. Perfecto. Point. 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 Perfecto. Ah, el fuego y todo esto me acordaba yo. ¿Vamos? Soplar y se paga. ¿Veis? Uy. Aquí me quemo por pelotas. Porque eso se cae. No puedes parar. Así que me voy a chicharrar bastante la vida. Pero es lo que hay. Es que no te puedes parar ahí. Aguántame. Uno menos. Dos menos. A ver. Que poco me gusta apuntar. A ver, Jack. No va con tiempo, ¿verdad? Pero sí se cae. Menudos saltitos de mierda. Y esta palanca. Y esta palanca. Ah, bueno. Será para la vuelta, imagino. Me van a quitar mucha vida, ¿no? No. Vale, ho. Eh, prefiero chicharrarme vivo. No más robot, por dios, os lo pido. Una pequeña nalgueada robotil. Eh, chapas. Perfecto. Prefiero que no me dañen el robot, porque la verdad no sé si escapabas a pie o en robot. Si es en robot, necesito la máxima vida posible porque iremos con prisas. Y por lo que pueda pasar, por rascar segundillos, por estar cerca de la puerta, voy a dejar este en último. Mejor los que están aquí encerrados. Es que tarda sino unos... Lo voy a contar mía, por ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tardaría siete segundos en llegar a la puerta. Desde aquí menos, lógicamente, dos. Son cinco segundos, pues, muy valiosos. Comanme los culos robos. Dejo este. Vámonos. Mira, ¿ves? Pues tardaría cinco segundos en salir. Si estuviese en el del fondo, ahora estaría tomando el ascensor. Parece una tontería, pero no. Son segundos muy valiosos. Me acordaba, ¿ves? Que era a pie. Que es peor, lógicamente. Que es peor, lógicamente. Porque si nos llevamos nosotros el golpe... Vamos, vamos, vamos. No tengo tiempo para fueguitos. Ah, pues no caen. Yo pensaba que sí. Apágate, no me hagas esperar. No me hagas esperar. Debería haber usado una voltereta. ¡Uy! Aquí también hay que esperar. Ya. Perfecto. Cuidado con este saltito, que es puñetero. Perfecto. Perfecto. Muy en el borde, pero perfecto. Cuesta abajo. Guapa. Voy a explotar, ¿eh? No me da tiempo. ¿En serio no me da tiempo? No te creo. Hay que comer daño. No puedo pararme. No puedo pararme. Si me quemo, me he quemado. Me acaban de dar como más tiempo, es imaginación mía. Mira, se acaba de parar el fuego, lo siento. Y abusar más de las volteretas, diría yo. Si me da, me ha dado. ¿No me eches hacia atrás? No pasa nada. Venga, venga. Aquí tal vez debería acortar directamente saltando esto. Para abajo. Recupérate cámara, por Dios. Cuidado, no te vayas al agujero, Jack. Please. Diría que ahora sí, ¿no? Ah, que sí va peor. Diez segundos. Sí, da tiempo. Vámonos, Jack. Antes había llegado, ¿eh? Porque he llegado casi a tocar el portal. Bueno. Otro duro golpe para el varón, amigos míos. Pronto cambiará nuestra suerte. Cállese, que me quiero ir de aquí. Gracias, Cor. ¿Más misiones? No. Por favor, que sea la carrera de nivel 3. Me apetece. Sí que lo es. Pues ya sí que entramos en la... En la recta final del juego. Porque ya sabéis que el ganador del... De la carrera de clase 1. Le dan un pase para ir al palacio. Así que... Ya sabéis lo que viene. ¿Dónde está la banda sonora, por favor? ¿Por qué tú lo digas está prohibida? Así mejor escucháis. Mi melodía sabor, ya lo sabéis. Y ese sonido de choque. ¿Qué? Espero que no comentéis. Conduzco perfectamente. No como una anciana... Al borde de las puertas de la muerte. No seáis así. Aparte... Informo de que voy a en moto. Recto, please. Por mirar el mapa. Eso ha sido por distraerme. Pasando a ser consciente. Joder. He tirado al... Al gordinflas. Al... A la zanja. Pobrecillo. A ver si puede saltar para salir de ahí la criatura. No tiene que llamar a urgencia. Pobrecito mío. Yo os quiero, eh. Si os ponéis en mi camino es culpa vuestra. Cuidado. Ya falta poco. Hay que llegar a la zona guapa de la ciudad. Ya lo sabéis. Está prohibido sobrevolar esto. De todas maneras, yo no sé cómo no son listos. Supongo, a ver. Está un juego de... De PlayStation 2. ¿Tendría que hacer memoria? Sí, hombre, sí que lo hay. Iba a decir... Sistemas de teletransporte, claro. Está en Final Fantasy X en PlayStation 2. Aunque parezca mentira. Y ahí ya había teletransporte. Pues, por ejemplo, con los anillos. Donde Bin. Oye, poner uno en el estadio este. Poner otro en... Donde Kriu. Que a ver, que está guay ir en Zoomer y tal. Pero, guau, te toca ir de una esquina de la ciudad a la otra. Sabía que explotaba. Vamos. Si me prometéis no reíros, os enseñaré en qué he estado trabajando. Uy, me encantan las sorpresas. Y me encanta reír. Enséñamelo, enséñamelo. He construido una réplica de nuestro vehículo dimensional con viejos objetos. Esta es mi chica. Pero me siguen faltando dos piezas. Claro. Bin dice que necesita un objeto llamado el mapa del tiempo. Y una vieja piedra energética llamada en los libros de historia, corazón de mar. He consultado infinidad de referencias. Pero el anillo de la fisura parece haberse desvanecido. ¿Has hecho todo esto? Quiero decir, es útil. ¿Queréis dejar de comernos el coco y hacer las paces de una vez? He visto el corazón de mar. Lo tiene Kriu. Conseguiremos los dos objetos, Kriu. Atención a todos los pilotos. La carrera de clase 1 está a punto de comenzar. Bueno, allá voy. La carrera de mi vida. Jack, solo quiero que sepas que eres el mejor piloto que jamás he visto. ¡Eh! ¿Y yo qué? ¿Yo he ayudado también? ¿Quieres conducir? ¡Contra el chalado de Errol! ¡Ni a hablar! Tú estás al mando, colega. Y más vale que salgamos vivos porque si no, no pienso volver a hablarte. Obviamente. ¿Cómo muerda en el polvo, Jack? ¿Por qué estará muerto? ¡A la Errol! ¡A comer culo! Creo que podías hacer que se chocase a Errol y que se muriese. Vamos. Que se muriese. Sacarlo de la carrera. Por si os hace ilusión. Por si le tenéis tanto odio como yo. Maldito Errol. La carrera de mi vida. Buena manera de pedir disculpas a su manera. No eres el mejor piloto que he visto. Perdón por lo de Errol. Allá vamos. Y ahí viene el bobo. No solo quiero ganar, gusano. ¡Te quiero a ti! Saludos, corredores. Para divertirnos hoy pondremos a prueba vuestra destreza. Si por casualidad alguno de vosotros venciese a nuestro gran campeón, Errol, sería graciado con un suministro de eco para un mes y un pequeño tour por mi maravilloso palacio. Buena suerte y morid con bravura. ¿Listos? Preparados. ¿Morid con bravura? Venga, lío. Puedo acortar así, ¿verdad? Ahí podían haberme dado el turbo. No me acuerdo. A ver. ¿Dónde están los... los atajos? No te caigas. Ah, está en medio. Mata a muchos. Vaya, curva. Estoy guardando turbos. Me gusta guardar turbos. Esto es un atajo. Este hay que pillarle siempre. Adiós. Y ese también. Es verdad, este es el... Sales ahí justo. Muévete o piérdete, colega. O sea, hay que pillar los dos atajos justos, justos, justos. Nada más cruzar la meta. Toma nota. De momento no tenemos prisa. En la última vuelta ya apuramos. O las dos últimas. ¡No! ¿Qué ha pasado? Yo utilizo un turbo porque me ha sacado mucho. Perfecto. Bueno, perfecto. Ha salido bien. ¿Tiras turbo? Pues lo tiro yo también. Flipado. Yo creo que alguna vez he tirado ahí a error. Mira que frenado. Ah, claro. Si yo hacía así nada más empezar la... Claro, si yo hacía así, el sucio. Claro. Cuidado. Toda la ventaja que he sacado la acabo de perder. ¿Por qué? Por bobo. No sé qué dice ahí. Daxter, bordillo. Vamos a sacarse atrás, no. Por fin. Era por darle ventaja. A ver, es como de séptimo puedo quedar primero. No preocuparse. La estoy liando, pero muchísimo esta partida. Este también se sabe el truco. Aparte, en ancianas. Mira, error. Pues no va a estar primero, eh. Va séptimo, de hecho. No me quieras adelantar error. Te odio. En dirección contraria. No está mal. ¿Qué mal voy? Mal no. Horrible. De hecho, me sacan muchísima ventaja a todos. ¡Qué horror! Creo que me voy a explotar y volver a empezar. Además, tengo ya la moto reventona, eh. Ahora tiro el turbillo. En... Como dio esta curva. El mejor turbo de mi vida. Lo prefiero. Me he empotrado a aposta. Ya iba a comer monado. Gracias. A ver, es curva a la derecha. Curva a la izquierda. Vale, claro que no. Perfecto. Cuidado con el socavón. Eso es. Esquivo turbos. Voy sobrado. Nah, eso es muy mala. Está la curva cerrada. Tengo que aprenderme esa curva. Que es la puñetera. Y está igual. ¿Se puede hacer? Salto. Con giro. Es mala. Curva a la derecha. Venga. Y tan vaya, chaval. Uh. Qué hostia me ha dado. Bueno, él también se la ha piñado bastante. A ver el socavón. Curva cerradísima. Cuando hace esa mierda de que se choca y te pega vueltas de campana. No lo entiendo. Buah, qué hostia, un papá. Ah. Tengo la moto yo creo que ya un poco tocadita. Uy. Te la ha piñado. Donde me la suelo piñar yo. Chincha. Vamos a ir girando. Perfecto. Ahora la he pillado perfecta. Vale. Perfecto. Otra. Ostras. Es error el primero. Oh, me han quitado el turbo en la cara. ¿Qué? ¿De dónde has salido? Curva perfecta. Sí, señor. Curva perfecta. Ahora es no cagarla, eh. Ostras. Me hubiera ganado, eh. He pillado estas curvas. Terrible. Vale. El turbo le tengo. Ahora se lo tirará él, ¿no? Este es buen sitio para turbo. Aquí frenamos. Genial. El atajo y hemos ganado. Voy a frenar, que si no me estampo contra esto. Iba a error detrás mía, eh. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Mua! ¡Me encantan mis fans! ¡Mua! Un valiente Dalí del pueblo. ¿Y quién es este bravo rival? A las buenas personas. O las compro, o las corrompo. ¿Qué va a ser? Sorpresa. ¿Qué? Acércate un poquito. Tenemos que hablar. ¡Idiota! ¿No lo entiendes? ¡Se acabó, Jack! Todos los héroes murieron hace mucho. Solo queda sobrevivir. Como sea. La ciudad es mía. Estas vidas son mías. Esta guerra es mía. Y en la guerra, la gente muere. Matando. ¡Fuegan! ¡Fuegan! Adiós, Errol. Por bobo. Eh, vámonos de aquí. Madre mía, la calle aquí liada. No hay ni mapa, eh. Ahora aparece. De hecho, si te matan, ya no hay alarma. Te sale a cuenta. Eh, de hecho, esto es calle cerrada. Mira, acribilladme. Acabo antes. ¿Veis? ¿Veis? Ya está. Tan sencillo. ¿Para qué sufrir? Mira. Y con motillo en la puerta. Pues ya sabéis. Nos toca colarnos ya. En el palacio de Praxis. Eh... Por favor. El que conduce mal es él. Mira. Tengo ya carteles, eh. Campeones. El que conduce mal es él. Porque yo soy campeón de carreras. Y es un título que nadie me puede quitar. Lo siento mucho. Champion. Champion. A ver. Estaba mirando el mapa. Siempre... Siempre pasa. Y lo sigo diciendo. Cuando vas en moto, triplican las naves. Muy amable. Me apetecía un baño. Me estoy intentando subir, pero es que son todas de la guardia carmesí. ¿Alguien cruza por aquí? ¿Por fin me recoge? ¿Please? Le estoy dando... Vaya, por Dios. No había otra nave. ¡Holi! ¡Ah, Dios! El empleado del mes. Y ese otro. Les pagan extras, eh. Madre mía, qué dedicación al trabajo. ¡Moriría! Perfecto, vámonos. ¿Dónde estaba la entrada del palacio? ¿Dónde la estatua de mar? ¿O aquí en medio ahora? Era un ascensorito por aquí, diría yo. Bueno, el palacio está allí. Señor, mira por donde circula usted. No, era en todo el mogollón. Al lado de la estatua. Sí. Me van a matar. No me salen los huevos, perro. Sospechoso sacándose un buco mientras conduce. Tampoco hace falta narrarlo todo. La puerta es... Justo aquí. Eh, cuidado. Me han desestabilizado. Aquí es. No, hombre, ahí lo tengo. Ya lo sé. Pues aquí estamos ya, eh. En el palacio del varón. Por aquí salimos una vez. De hecho busqué, ¿verdad? Por esferas. Sí, diría que sí. Y... Empezamos. Esta misión creo que era larga, larga. Tiene pinta, ¿verdad? No me acuerdo de los cañones. Sé que había mucho... Eh... Guardia Carmesí. Y mucho salto. Mucha electricidad. Pero... Lo vamos a dejar de aquí, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y hasta el próximo. De Jack 2. Un saludo.